Se tenía dicho que el 70% de las parejas de preparatoria terminaban luego de un año, y es que lo hacían antes de graduarse para no verse más, por esto nuestro protagonista no esperaba nada sobre el amor, ya que no quería lazos que movieran su corazón para luego desvanecerse, aunque no podía negar que alguna vez estaba interesado en ello, y se imaginaba con una heroína esperando por alguien como él, Kazuhiko es un otaku que le gustaba leer novelas ligeras de romance, que estaba por terminar de leer una de sus favoritas, pero nota que una pareja estaba discutiendo, esto será Ana y Sosuke, compañeros de clase de Kazuhiko, Ana le decía que debía ir con una chica llamada Karen, ya que esta al parecer seguirá para siempre al extranjero, esta le dice que sabía cómo se sentía Karen, ya que ella también estaba enamorada de él. Sosuke se va para despedirse y Kazuhiko porfirió fingir no haber visto nada, pero cuando la ve de reojo, vio que esta estaba tomando del vaso que Sosuke había dejado. Ella se dio cuenta de que este la estaba viendo, por lo que casi muere de vergüenza, Kazuhiko trató de volver a fingir, pero Ana se acerca y se siente a su lado, le comienza a contar que ella y Sosuke son amigos de la infancia, y le cuenta que este le prometió que se casaría con ella en el futuro, luego de verla llorar, Kazuhiko trató de tranquilizarla, sin embargo esta estaba muy decaída en ese momento, le cuenta que se hizo amiga de Karen, la cual había llegado a la escuela el mes anterior, pero en poco tiempo esta se tenía que ir, y le molestó perder contra alguien que conocieron en un solo mes, viendo que no había de otra y Sosuke sacara todo de sí misma, le sigue el juego y le hizo preguntas sobre ella y Sosuke, ella le dice que pensaba que de cierto modo, Sosuke le había puesto los cuernos con Karen, pero Kazuhiko le aclara que como no era novia estaba equivocada, ella se culpaba por no declarar sus sentimientos antes, pero prefería culpar a Karen por tener mucha pechonalidad, aún así quería que Sosuke fuese feliz aunque no fuese con ella, y con esto Kazuhiko recordó que en sus novelas, a las chicas así se le llamaban heroínas perdedoras, Kazuhiko es el típico otaku rarito que no tenía amigos, aunque se imaginaba en situaciones de manga de romance, cuando vuelve al salón nota que alguien se estaba sentando en su silla, así que espero que comenzara la clase para que todos se sentaran en las suyas, Karen oficialmente era la novia de Sosuke, ya que al parecer se quedó con él, o solo se iba un día al extranjero. Kazuhiko al ver que Ana estaba incómoda con Karen, mintió para que saliera de ese momento incómodo, esa vez en el restaurante Kazuhiko le pagó la comida, por lo que esta quería devolverle su dinero luego, ella le dice que a pesar de que ellos estaban saliendo la invitaban a comer con ellos, algo que le parecía muy cruel de su parte, una de sus profesoras pasaba por allí y se tropieza, ambos fueron a ayudarla pero Kazuhiko se arrepiente en segundos. Por la tarde fue al lugar que Ana dijo que le devolvería el dinero, esta aprovechó eso para decirle que Sosuke y Karen la invitaron al karaoke, pero esta no quería ser la tercera en discordia en su relación, Ana le cuenta que la hermana de Sosuke le preguntó si estaba con ella, pero como no lo estaba era obvio que estaba con Karen, y se imaginaba lo que estaban haciendo, al parecer no podía contárselo a sus amigos ya que eran cercanos a Sosuke, y usaba el dinero como excusa para hablar con Kazuhiko, este le siguió insistiendo que le devolviera su dinero, pero como ella había gastado mucho dijo que se lo pagaría de otra forma, le dijo que le haría su comida hasta que haya terminado con su deuda con él, y como vio que no tenía de otra terminó aceptando, una chica del club de literatura llamada Komari quiso hablar con él, esta era muy penosa al punto de llorar solo por hablarle, pero debía decirle que era parte del club, anteriormente escribió su nombre en dicho club, pero lo había hecho para que otro no intentara reclutarlo, tuvo que ir ya que no había ido ni una sola vez a pesar de ser miembro, por lo que se disculpa con la vicepresidenta del club, una chica llamada Koto, el consejo estudiantil intentaba desmantelar el club, así que Koto le pide que siga viniendo hasta que sea seguro para ellas, esto le era grandioso ya que tenía novelas ligeras escondidas dentro, su hermana Kayu también era fanática y le gustaba cuando este gastaba dinero en ellas, ya que así esta podía leerlas también, a eso se le llama estrategia, Kayu tenía planeado hacer que su hermano tuviese amigos, y quería hacerle almuerzos que llamaran la atención de la gente, pero Kazuhiko le dice que ella no tenía que hacerlo, aunque le contó la verdad que alguien le debía dinero, así que ese alguien le harán la comida desde ahora, Anne estaba molesta por haber ido al karaoke con Karen y Sosuke, le dio su almuerzo, pero por falta de tiempo lo que hizo fue comprárselo ya hecho, esto no era parte del trato, Kazuhiko le dice que entonces debería alejarse de ellos, pero esta le contesta que, gracias a Sosuke siempre los demás la trataron especial, y no quería que supieran que fue reemplazada por Karen, un chico llamado Mizuki supo que era del club de literatura, y le pide permiso para ir por unos libros, una chica llamada Remono obviamente estaba enamorada de él, sin embargo este ya tenía una chica detrás suya, Kazuhiko conocía a Mizuki desde antes, así que Remono le pregunta sobre aquella chica, este le responde que era su compañera de una clase especial, Ana escucha la conversación y le pregunta que era de Mitsuki, Remono le responde que eran amigos de la infancia, y como esta se sintió identificada comenzó a odiar a aquella chica, Sosuke no tenía la valentía de ir solo a la casa de Karen, y como no quería que se quedaran a solas no tenía de otra que ir con ellos, esta vez le dio una montaña de arroz para seguir bajando su deuda, aunque esto no le gustaba a Kazuhiko, al día siguiente ve que la bolsa de Ana estaba, y cuando la fue a buscar se da cuenta de que esta era peligrosa para su corazoncito. Ana tenía envidia de Remono por ser una deportista profesional, después de decirle esto le cuenta que confesó sus sentimientos a Sosuke, y a pesar de que sabía la respuesta sintió que debía dejar salir esos sentimientos por su boca, ella pensaba que el que te rechazaran tan solo te hacía sufrir, y no te sacaba esos sentimientos que tienes por esa persona, sin embargo sabía que debía seguir adelante igual que todos, antes de que llegaran los demás ya Remon entrenaba en la escuela, ese día le tocó a Kazuhiko ordenar las cosas en el almacén, mientras lo hacía llega a Remon, y le dice que tenía que hablar con él, este pensó en cosas pecaminosas pero en el fondo sabía que no era nada similar, ella quería saber si Mizuki ya había ido al club de literatura, y le preguntó si podía darle los libros que él quería a ella, en vez de que él tuviese que ir por ellos, sin embargo este tuvo una mejor idea para ayudarla. Tama-tama, Yakisho-san no va a estar en el día de la tarde, ¿aí se va a ir a la tarde? ¿A mi trabajo? Creo que no estás entendiendo el mensaje. Tama-tama, Yakisho-san no va a ir a ir a Bungaibu para 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 ir a Bungaibu. Ella trató de irse pero al intentar abrir la puerta esta no cedía, ya que desde afuera la cerraron con llave. El almacén estaba en el campus de la escuela así que nadie podía oírlos, y lo peor era que por verano el estar encerrado les estaba afectando. Kazuhiko encontró un spray para deportistas, Remon le pidió que le echara un poco en la espalda, y cuando esta lo hace se relaja y cae en sus brazos. Una chica los escucha y pregunta si había alguien allí, esta resulta ser la profesora y cuando les abre queda sorprendida con lo que ve. La enfermera es una mujer joven llamada Konuki, le dice que Remon había sufrido de insolación y que incluso por eso pudieron perder la vida. Esto es real chicos, lideratense y vayan por la sombrita. Ana se enteró de lo que había pasado y fue a verlos, y como vio que Ana le trajo comida pensó que eran novios. Esto le estaba restando de su deuda, pero tenía unas bajo la manga para bajarla más, y es que trajo consigo una salsa que le gustó mucho a Kazuhiko. Remon llega y le cuenta que estaba mejor, aunque estaba preocupada ya que no recordaba casi nada. Kazuhiko nervioso le dice que su profesora lo salvó, y que esta le cambió de ropa. Como tenía hambre le pidió de lo que estaban comiendo, y al igual que Kazuhiko quedó sorprendida con el sabor. Luego de eso llega Mitsuki preocupado y le da algo de comer. Chisaya la chica de otra vez lo fue a buscar para decirle que irá a las clases luego, y a este se le notaba fácilmente que sentía algo por ella. Le pidió a Koto poder tomar prestado el libro que quería Mitsuki, como Koto tenía algo que hacer lo deja a cargo del club, ya que su amigo y presidente del club Shintaro se olvidó que era el encargado de su salón, por lo que esta quería ayudarlo. Este dijo en voz alta sin querer que seguro eran novios, pero Komari aparentemente estaba enamorada de ella, y le dice a Kazuhiko que estos solo eran amigos. Cuando volvía camino a casa se encuentra con su hermana Kayu, esta seguía preocupada de que no tuviese ningún amigo, aunque no se esperaba la respuesta de Kazuhiko. Al mismo tiempo, Remon ve a Mitsuki y decide ser más cercana a él, al día siguiente habla con Kazuhiko y le pregunta si ella y Mitsuki podían ir a su club ese día. Se lo cuenta a Ana y esta le dice que era obvio que Remon estaba dispuesta todo esta vez, mientras comían ella descontaba más dinero de su deuda. Fueron al club y por fin se encuentra con Shintaro, luego de eso llega Koto y Ana se le presenta. Shintaro se iba y se nos muestra que de quien estaba enamorado a Komari era de él. Ana supo que Koto y Shintaro eran amigos de la infancia, por lo que comenzó a odiar a Komari. Poco después llegan Remon y Mitsuki para visitar el club, pero Koto les arruinó todo intentando reclutarlos. Aun así Koto intenta hacerle un favor, diciéndole a Mitsuki que podía ser miembro fantasma con su novia, refiriéndose a Remon. Pero lastimosamente enfrente de todos, Mitsuki le deja en claro que ellos no eran novios, y es que él ya era novio de Chihaya. Este le dice que le acompañaría a hacer sus compras, pero al saber esto se unió al club para tener una coartada para no verlo. Y Ana le invitó al restaurante para que desahogara sus penas allí, pero luego de comer se da cuenta de que no tenía dinero, por lo que Kazuhiko tuvo que pagar añadiendo más a su deuda. A la enfermera Konuki le gustaba el chisme, y grababa las conversaciones de los demás para tener con que entretenerse. Mi corazón tiene pura maldad. Sale para tomar aire fresco y se encuentra con que queremos seguir en la escuela, esta le pidió que le dejara hacer una vuelta más. Y como ella sabía lo que había pasado por las grabaciones, dejó que lo hiciera. Kazuhiko estaba tomando agua, cuando se percata que Komari estaba enfrente de él. Ella le pregunta por qué estaba allí, y este le hace la misma pregunta. Komari se excusa con que estaba probando los bebedores de agua, pero realmente lo hacía para no tener clases de educación física. Y para no ser descubierto mintieron con ser lo más pro en los bebedores de la escuela. Sintero pasaba por allí, y les pide que pasaran por el club, ya que según tenía algo importante que tenía, decirles. Una vez se va, a Komari se le notaba que no podía ocultar su amor por él. Luego de eso fueron al club de literatura, y Koto les explica que eran el club más subestimado de la escuela. Los del consejo estudiantil necesitaban algo para saber que eran un club establecido, y no uno hecho solo para salas de reuniones. Por lo que esta quería hacer que todos ayudaran para hacer avanzar el club. Y tuvo la idea de que todos fueran un campamento para saber qué hacer con el club. Koto quería hacerlo en dos días, pero Komari y Kazuhiko tenían otros planes. Pero ganaron la aprobación de Komari con una palabra. Koto les pidió que cada uno escribiera una historia para presentarla, y ya esta tenía una idea para su historia. Shikiya es miembro del consejo estudiantil, y a veces utilizaba ese salón para holgazanear. Aunque también tenía un fuerte sentido del deber para identificar malos clubes. Ya que no quería que los ingresos de la escuela se vayan en clubes inútiles. Este le cuenta todo a Ana, y ella creyó que era una buena idea. En el día anterior, ella se encontró con la madre de Sosuke. Sus familias se llevaban bien, así que esta era amable con Ana. Esta preocupada le pregunta por qué ella no iba a buscar a Sosuke a su casa. Y como creyó que se habían peleado, quiso hacer una barbacoa entre ambas familias. Ana nos quería contarle que ahora Sosuke salía con Karen. Así que le pidió a Kazuhiko que la dejara ir con ellos. Sin embargo, este le responde que al no ser del club de literatura no podía ir. Y por esto Ana prometió unirse si la dejaban ir con ellos. A pesar de ser un otaku de novelas ligeras, no sabía qué historia crear. Pero una biblioteca y allí se encuentra con Komari. Ella supo que Eremon y Ana se unirían oficialmente al club. Y eso le preocupaba por Shintaro. Y a su casa se encuentra con Kucho. La cual estaba de compra para hacer la cena. Kazuhiko le cuenta que irá de campamento con los de su club. Y por esto Kaju pensó que este había hecho amigos por fin. El lugar donde acamparan era una casa cerca de la playa. Y Shintaro estaba agradecido con él. Ya que hizo que Ana y Eremon se unan. Komari no era tan enérgica como los demás. Así que prefiero verlo desde lejos. Aunque Kazuhiko le dice que podía ser una buena oportunidad para estar con Shintaro. Por su lado este estaba apreciando la vista que le podía dar a la playa. Y pensó que ese día podía ser uno de los más memorables de su vida. Miren, es mi día de suerte. Eremon quiso comprar algo para comer. Y Shintaro le pidió a Kazuhiko que sea un caballero y la acompañe. Este estaba preocupado de que Eremon esté triste luego de saber que Mitsuki tenía novia. Y al parecer ella creía que este último nunca la vio como una chica. Pero se calmó al saber que Kazuhiko trataba de animarla. Quiso trotar con él. Pero al no estar preparado se cae en el acto. Kazuhiko se levanta. Eremon quiso aprovechar para ser tratada como una chica por él. Aunque este no entendió la indirecta en ese momento. Estaba comiendo y Shintaro leyó la historia que estaba planeando Komari. Sin embargo este le recomendó hacerla un poco más subida de tono. Koto intervino para que no le diera esas ideas a Komari. Las chicas fueron a un evento en la playa. Y mientras Kazuhiko leía la historia de Komari. Una vez terminada de leer le pregunta a Shintaro que estaba escribiendo. Y esto le impresiona con que era un novelista algo conocido. Eremon ganó el evento y le dieron fuegos artificiales por ello. Como se acercaba la noche tenía que volver a casa. Pero antes Eremon llevó al agua a Komari. Comieron barbacoa. Pero Kazuhiko se dio cuenta de que comían la carne casi cruda. Este no se quería ver diferente. Así que quiso comerla como el resto. Pero es detenido y Koto le dio unos onigiris de frijol. Para aprovechar el premio todos jugaron con fuegos artificiales. Mientras Kazuhiko por fin podía comer su carne cocida. Koto y Shintaro jugaban juntos. Mientras todos notaban que Komari perdía contra Koto. Este estaba algo triste al darse cuenta. Y al intentar prender una estrella creyó que este estaba defectuosa. Shintaro estaba preocupado de que se haya quemado la cara. Pero esta le responde que igual nadie le tomaba atención. A lo que este le responde que debía cuidarse más a sí misma. Cosa que hizo que dejara salir por su boca todo lo que sentía. Shintaro no se lo estaba esperando. Por lo que le pidió que le diera tiempo para pensarlo. Koto le dijo que debió rechazarla directamente. Pero Shintaro le dice que eso no tenía nada que ver con ella. Kazuhiko fue al baño y allí se encuentra con Shintaro deprimido. Y este le pidió ayuda. Le cuenta que en el pasado se declaró a Koto. Pero esta lo rechazó sin explicación. Kazuhiko creyó que Koto estaba muy enamorada de él. Por lo que se le hizo extraño que se haya negado. Shintaro no sabía cómo tratarla después de eso. Y Kazuhiko le pidió que fuese y le preguntara directamente. Con lo que Shintaro creyó que era algo así como un experto en el tema. En eso llega Ana y le cuenta que Koto se había ido sin avisar. Luego de varios minutos buscándola la encuentra en las escaleras de un puente. Shintaro le dice que no le entendía para nada. Ya que creyó que hace un año ella lo había rechazado. Koto no había entendido que eso era una declaración. Y ahora que lo entendió estaba feliz por ello. Viendo que las cosas se solucionaron Kazuhiko se llevaba a Ana con él. Esta la estaba tomando de las manos y eso le incomodó a Ana. Y cuando se lo dice él tuvo mucha pena por ello. Remon estaba cerca y le cuenta que estaba buscando escarabajo para dárselos a Koto. Y como es obvio creyeron que eso era una idea muy extraña. Luego de eso Komari le cuenta que Shintaro lo rechazó oficialmente. Y ella se dio cuenta de que Kazuhiko sabía que esto pasaría. Por lo que estaba molesta con él. El pensó que la acampada no estaba saliendo como él creía. Y que ahora todos estaban distantes luego de lo que pasó. Tuvieron una reunión para saber cuál de todas las historias sería enviada a una editorial. Y para probar las historias las añadieron a una página de novelas. Primero eligieron la de Komari. Ya que esta por lo menos tenía más de un capítulo hecho. Komari dejó su sentimiento de lado. Y le pidió a Koto que no cambiara con ella. Y Koto no pudo ocultar que tampoco quería perder su amistad. Todos los demás debían subir sus historias a la página. Ya que al final debían elegir a la mejor de estas. Kazuhiko creyó una historia bastante similar a las historias reales de las chicas de este anime. Las chicas de su misma clase estaban creando rumor de que Ana estaba saliendo con Kazuhiko. Y se burlaron de él al no saber que estaba allí. Ana se estaba dando cuenta de que esta la estaba evitando en la escuela. Pero aún así le dio su almuerzo ese día. Y Kazuhiko le dice que lo que le dio ese día pagaba toda su deuda. Como era obvio Ana se sorprende por ello. Ya que esta lo veía como alguien con quien hablar de todo. Kazuhiko le cuenta la verdad de que los habían visto comiendo allí. Y no quería que hubiera malos rumores de ellos. Entendido. No puedo hablar de ahora. Gracias hasta ahora. Estaba bastante divertido. Adiós. Adiós. Kazuhiko le dice que fue divertido comer con ella casi todos los días. Y Ana luego de escuchar eso se va. Ya que pensaba que eran palabras de despedida. Komari fue donde estaba él. Y se ríe al pensar que fue rechazado por Ana. Gracias a esto supo como los demás lo veían a ellos. Y si hasta Komari creyó en los rumores todos lo harían. Sosuke se enteró y quiso hablar con él a solas. Sin embargo Kazuhiko creyó que este le quería robar. Sosuke le dijo a que quería ver feliz y apoyar a Ana con su relación. Aunque Kazuhiko le dice que ella seguía amándolo. Pero este no quiso escucharlo. Ana lo detiene al escuchar que Kazuhiko le había confesado eso a Sosuke. Pero este le dice que solo quería verla feliz con alguien más. Ana fue muy clara y le dice a Sosuke que todavía lo quería. Y aunque la rechazara varias veces esos sentimientos no serían por arte de magia. Pero remata con que aún así quería que fuese feliz con su novia Karen. Sosuke se disculpó con él luego de meterlo en todo eso. Y Ana le dijo a Kazuhiko que debía pedirle perdón por confesarle todo a Sosuke. Llegan las vacaciones de verano. Por lo que ya no tenían que volver a la escuela por un tiempo. Las chicas fueron a ver a Kazuhiko. A pesar de esas vacaciones todos los del club de literatura tenían que seguir yendo. Ya que debían impedir que el club de literatura sea eliminado. Komari sabía que ellos tenían que hablar. Así que él les creó una coartada para que ellos estén a solas. Ana le cuenta que antes de conocerlo no conocía ni a Aremo ni a Komari. Y que se estaba divirtiendo mucho en el club. Además de darse cuenta de que las novelas eran bastante interesantes. Kazuhiko toma aire y le dice a Ana que tenía algo importante que decirle. Esta creyó que era todo una declaración de amor. Aunque no era nada parecido. Este se molestó de que lo rechazara sin que él se declarara. Y este le dice que tenían que tener varios años siendo amigos para ello. Y Ana le dice que incluso si eso pasaba igualmente se negaría otra vez. Pero aún así podían ser amigos desde ahora. Habían pasado varias semanas después de eso. Y Kazuhiko quería aprovechar su verano leyendo. Al día siguiente iba a la escuela. Pero antes que Ushu le pidiera ayuda. Ya que tenía que hacerle rápidamente una entrevista a alguien. Aunque lo que al menos se prueba era que se tratara de Ana. Este estaba regalando fideos a sus amigos. Ya que le pagaron a su padre Madé mil dólares en fideos. Luego de eso Kaiu le hizo alguna pregunta para saber con quién se juntaba su hermano. Pero antes de que terminara de hacerlo son llamados por Koto. Fue a la escuela y se encuentra con Shiki y Ye en el suelo. Este estaba allí para comprar algunas bebidas. Sin embargo el calor la detuvo. Y este no tuvo de otra que hacerle el favor. Esta vuelve a la vida. Y antes de irse le preguntó si Koto y Shintaro estaban saliendo. Y cuando este le contesta esta se va sin decirle por qué hizo esa pregunta. Shintaro les cuenta que estaban siendo presionados por el consejo. Los cuales pedían un informe de las cosas que lograban cada trimestre. Eso debieron haberlo hecho antes. Pero Koto estaba muy ocupada y no podía asistir. Por lo que terminaron atrasándolo hasta ahora. Shintaro tuvo la idea de crear un libro con las historias de todos dentro. Y Koto les muestra una copia de prueba. Esta además les pide que ayuden a la biblioteca de la escuela. Ya que de esta sacaban la mayoría de libros que tenían allí. Ana tenía una reunión de viejos amigos. Donde lastimosamente estaban Karen y Sosuke. El estaba preocupado de que esto le afectara a Ana. Pero esta le dice que ella no era la misma. Aunque se refería a que lo veía todo de una forma más optimista. Mitzuki quiso hablar con Kazuhiko. Y este último se dio cuenta de que este tenía una nueva sortija. Esta se le había dado a su novia Chihaya. Aunque este estaba penado de que se notara mucho en su muñeca. Komari y él fueron los elegidos para ayudar en la biblioteca. Y este aprovechó para contarle cómo iba con su historia. Komari le cuenta que estaba creando otra sobre un nisekai de romance. Y estaba feliz de que se estaba haciendo popular en la página donde lo posteó. Remon le envió un mensaje de que quería trotar con ella. Esto luego de la coartada que le dio Komari a Kazuhiko para que hablara a solas con Ana. Y no sabía cómo decirle a Remon que ella no quería hacerlo. A pesar de creer que había visto algo que no debía. Remon sólo se estaba poniendo su uniforme sobre su ropa deportiva. Por otro lado, Kaio estaba feliz al saber que su hermano en verdad tuviese amigos. Y que este no fuese un otaku solitario. Esta le pidió que invitara a Ana de nuevo a casa. Luego de creer que esta podía ser la futura novia de él. Y justamente en ese momento recibo una invitación de ella. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Lastimosamente no era como esperaba. Y esta sólo lo llamó para quejarse de cómo fue su interacción con Karen y Sasuke. Ellos se portaron muy maduros y conectados uno al otro. Lo que significaba que eran tan cercanos que no necesitaban hablar. Y eso le molestaba a Ana que aún sentía cosas por él. Kazuhiko se dio cuenta de que esta sólo pidió una bebida helada. Ana le cuenta que seguía comiendo los fideos que le dieron a su padre. Y aunque no lo quería mitir estaba engordando. Ana ve por la ventana. Y cuando la hace ve que Remon y Mizuki estaban paseando juntos. Por lo que creyeron que este le estaba haciendo infiel a Shihaya. Y se dieron cuenta de que esta última los estaba siguiendo. Este se les acerca y le pregunta sobre Mitsuki y Remon. Siendo obvio que los estaba siguiendo para saber si este la estaba engañando. Kazuhiko se fue a casa pero ambas los siguieron. Por lo que no tuvo de otra que invitarlas. Ana estaba interesada en el poster gigante que este tenía. Y este trataba de justificar los atuendos de los personajes. En eso llega Kayu. Y le cuenta lo que había detrás de la chica de los posters. Luego de eso Shihaya le confiesa que no confiaba en Mitsuki. Y quería pruebas para confirmar su infidelidad. Esta le dice que si él se enamoraba de Remon quería que fuese feliz con ella. Sin embargo no quería que le mintiera ni le engañara. Así que le pidió que le ayudara para saber la verdad. Kazuhiko al principio no quería hacerlo. Pero luego de que Ana quisiera ayudar decidió también hacerlo. Los terminaron siguiendo. Y ella creía que mientras más lo veía más se confirmaban sus sospechas. Y aunque fingía que no su corazoncito no aguantaba ver eso. Seba y Kazuhiko fue a consolarla. Esta le cuenta que Mizuki tenía el sueño de trabajar en algo que tenga que ver con los libros. Y que a este no le gustaban los dulces. Y al ver que Koremon estaba comiendo helado. Creyó que le había mentido todo este tiempo. Justo en ese momento llega Mitsuki. Y para que no lo vieran Shihaya se esconde con Kazuhiko. Aunque lastimosamente hace que era un gran malentendido. Mitsuki creyó lo peor. Y le dice a Kazuhiko que aceptaría que Shihaya lo cambiara por él. Dejándonos saber que se sentía inferior a nuestro prota. Kazuhiko le pide que le explique que hacía paseando con Eremon. Mitsuki le responde que no hacía nada de lo que ellos creían. Y que al ser popular le preguntó a Eremon como tener una relación. No me parece que este chico sea muy listo. Ya dicho eso le vuelve a preguntar a Kazuhiko que hacía con Shihaya. Pero este le respondió que hacía lo mismo. Mitsuki tuvo una idea. Y le recomendó tener una doble cita para que pudiera aprender. Y este se dio cuenta de que se había metido en un gran problema. Como no tenía otra chica disponible se lo pidió a Ana. Y este estaba feliz de que Mitsuki no le sea infiel a Shihaya. Eremon también fue invitada. Y todos menos Mitsuki sabían la verdad. Ya que Kazuhiko no quería contarle que Shihaya no confiaba en él. Por su lado Ana estaba enojada. Ya que se vistió para ir a un restaurante. Más no a un museo del cual no tenía interés. Aunque al parecer era la única persona que pensaba de esa forma. Más no le preguntó a Kazuhiko por qué había elegido ese lugar. Aunque este le contesta que Mitsuki fue el de la idea. A Eremon no le gustaba verse como la perdedora. Así que decide dejar todo de lado. Y le dice que decidió apoyar la relación de Mitsuki. Kazuhiko le dice que aunque no lo parecía era bastante madura. Para luego todos darse el lujo de disfrutar el lugar en el que estaban. En el planetario de ese lugar tenían un reto de encontrar un secreto. Y Mitsuki tuvo la idea de hacer que Kazuhiko estuviese a solas con Ana. Para ello querían que Eremon estuviese con él y Chihaya. Pero esta que sufría al verlo juntos se niega. Y sin querer confesó sus sentimientos. Al darse cuenta de que había metido la pata a Uye sintiéndose una tonta. Al ver esto Mitsuki trató de ir con ella. Pero Chihaya le pide llorando que la escoja a ella. Así que no tuvo de otra. Sin pensarlo Kazuhiko supo que tenía que hacer algo. Y Ana se queda sorprendida por ello. Ella esperaba que Mitsuki fuese el que viniera por ella. Pero sus esperanzas se desvanecen cuando llega Kazuhiko. Él se dio cuenta y quiso acompañarla hasta que llegara un autobús. Para hacer la práctica le preguntó cómo iba la historia que quería escribir. A lo que esta le responde que haría un cuento. En el cual su historia si terminaba bien. Luego de unos días Ana le pregunta cómo estaba Remo. Sin embargo este le responde que no había podido hablar con ella después de lo que pasó. Chihaya le pidió a Kazuhiko verse cara a cara. Una vez junto le pregunta por Emon. Ya que al parecer se sentía culpable. Ella había dicho anteriormente que aceptaría que Mitsuki saliera con ella. Pero cuando este quiso ir con ella no pudo dejarlo ir. Por lo que se planteó terminar con él. Kazuhiko le dice que debía confiar en que Mitsuki la quería. Y que si terminaba con él eso le dolería más a Emon. La cual había aguantado todo este tiempo su sentimiento para no intervenir. Koto lo llamó al saberlo todo gracias a Ana. Y le dijo que supo que Remo se fue con su abuela. Así que tuvo la idea de ir todos por ella. En medio del viaje Ana ve un puesto de comida. E inventaba cualquier excusa para seguir comiendo sin sentirse culpable por engordar. A Koto y Kumari le gustaban el yaoi. Así que crearon un juego de palabras para poder hablar sobre ello en público. Koto les cuenta que Remo comenzó a faltar en el club de atletismo. Así que el presidente del club le contó a Koto que se había ido a la casa de su abuela en el campo. Aunque estaban completamente perdidos al no saber dónde era exactamente. Mientras Koto hacía unas llamadas pasaron el tiempo en el río que estaba cerca. Justo en ese momento apareceremos para hacerle una broma a Ana. Pero digamos que el tiro le salió por la culata. ¡Ellos estaban planeando qué hacer para animarla! Koto le dice a Kazuhiko que todo era más simple de lo que parecía. Y que solo debía acercarse y hablar con ella. Llega la abuela de Eremon y todos se presentan al ser esta a su casa. Y al ver que tenía invitados dijo que compraría sushi para todos. Esa casa era algo así como un hotel de vacaciones. Y la abuela de Eremon lo compró cuando era universitaria. Y este tenía varias habitaciones para que se pudieran quedar. Kazuhiko estaba algo incómodo ya que era el único chico allí. Pero la abuela de Eremon le insistió con que debía quedarse con ellas. Al parecer no era mentira que le gustaba probar el agua de la escuela. Justo en ese momento llega Ana y le pregunta que hacía despierto. Kazuhiko le pregunta lo mismo y esta le responde que no podía dormir. Le preguntó si ya había hablado con Eremon sobre lo que había pasado con Mitsuki. Pero Ana le responde que esta se fue a caminar antes de dormir. E igualmente Ana no sabía qué decirle. Ya que ni Mitsuki, Chihaya ni Eremon estaban equivocados. Aunque Chihaya debía dejar de desconfiar tanto de Mitsuki. Kazuhiko le dice que Mitsuki no era una mala persona. Pero el que no se haya dado cuenta de los sentimientos de Eremon era algo estúpido de su parte. Ana quiso decirle algo más. Pero Kazuhiko le dice que no quería escucharla hablar más de ello. Ella entendió que los tres tenían sus problemas. Pero al ser amiga de Eremon quería verla feliz. Incluso si eso significaba que le robara el novio a Chihaya. Kazuhiko le dice que eso no estaba bien. Pero Ana le responde que igualmente sabía que Eremon no lo haría. Kazuhiko le dice que iría a caminar. Y como Ana sabía que iría con Eremon le dice dónde podría estar. Este le miente diciéndole que no la iría a ver. Pero ella que sabía que sí, le dice que entonces ella irá y le dará un mal consejo. Fue al lugar que le dijo Ana y vio que Eremon estaba corriendo. Eremon le cuenta que no sabía si seguiría siendo amiga de Mitsuki. Ya que él ahora sabía cuáles eran sus sentimientos. Le cuenta que este le había dicho que no sabía cómo hacer caso a Chihaya. Y Kazuhiko le dice que el que Mitsuki le haya pedido consejos seguramente fue duro para ella. Y que si seguía siendo su amiga eso podría repetirse. Esta creyó que esa vez si le aconsejaba sabría que no tendría oportunidad. Pero igualmente cuando lo hacía quería que la viera como una chica linda. Por lo que aprovechó el darle consejos para simular estar saliendo con él. Ella sabía lo mucho que Mitsuki confiaba en ella. Por lo que se sentía mal por aprovecharse de él. En la mañana Ana notó que la camisa que tenía Kazuhiko era la de Eremon. Aunque la abuela de ella se lo vio por lo que no sabía que era Eremon. Koto estaba contenta al darse cuenta de que él habló con Eremon. Pero Kazuhiko le dice que no había hecho nada. Y Komari lo vio y lo culpó de estar acosando a Koto. Temo decidió hablar con Mitsuki y Chihaya. Aunque lo que no esperaba fue que esta la estuviera esperando. Chihaya le pidió hablar con ella para conocerla mejor. Y esta decidida aceptó hablar con ella. Hora después se reúne con Kazuhiko en la biblioteca de la ciudad. Y le pidió que la acompañara a ver a Mitsuki. Ambos se fueron al parque mientras Kazuhiko la esperaba. Ellos recuerdan cuando jugaban juntos en ese mismo parque. Y le apenó saber que este recordaba cuando se habían conocido. Aunque le aburrían los libros al estar con él le mejoraba todo. Por lo que por mucho tiempo estuvo a su lado. Ella le cuenta que todos creían que era una chica tonta. Pero Mitsuki jamás pensó así de ella y Eremon lo sabía. Ella quería ser igual de exitosa que sus demás familiares. Y Mitsuki al saber que estaba complejada quiso ayudarla en su momento. Pero ella le dice que no era solo por eso. Sino que él también quería ir a la misma academia que él. Mitsuki le contesta que él también quiso ir con ella. Pero cuando ella se volvió popular se hizo más lejana a él. Un chico introvertido y bastante frío. Y no sabía como decirle que le gustaba en ese entonces. Ok, Eremon estaba feliz al saber que sus sentimientos fueron una vez correspondidos. Esta le pregunta que le gustaba de Chihaya. El incomodo le cuenta que, como ella ya sabía. Quería trabajar en algo sobre libros o literatura. Y eso era algo que compartía con Chihaya. Eremon le pide que no deje a Chihaya luego de saber lo que sentía por él. Y que ella era la mejor elección para él. Mitsuki se va primero y se encuentra con Kazuhiko. Y esta le dice que al ser tan tarde estaba esperando a Eremon. Llega Eremon y Mitsuki le pide a Kazuhiko que la lleve a casa. Pero este va y le dice a Mitsuki que lo hiciera él por la última vez. Eremon esta vez fue sincero y le confiesa sus sentimientos a la cara. Y Mitsuki le da las gracias ya que siempre quiso escuchar eso de su primer amor. Eremon aprovecha y le pide que le tomara las manos hasta llegar a casa. Al día siguiente Chihaya se encuentra con Kazuhiko. Y esta le cuenta que pudo aclararlo todo con Mitsuki y Eremon. Chihaya en el pasado le puso GPS a Mitsuki. Así que este quiso saber si lo seguía haciendo. Luego de eso llegan Eremon y Mitsuki. Para luego mostrarnos que esta se hizo amiga de Chihaya. Por otro lado Ana creó el rumor de que tenía novio. Sus amigos le pidieron que se lo presentara en otra reunión. No quería decir que todo era una mentira para no sentirse como a la que rechazaron. Por lo que le pide un favor a Kazuhiko. Sin embargo no era como esperábamos. Y le pide que le diga a Mitsuki que finge hacer su novio. Y le pide que le diga a Mitsuki que finge hacer su novio. Y yo que pido? Soy pintado o que? Y miradadvan!! Gracias por ver el video.